El Caminito del Rey no para de recibir premios. En esta ocasión, la recuperación del Caminito del Rey, llevada a cabo por la Diputación de Málaga, ha recibido uno de los galardones de la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, en la categoría de Urbanismo, Paisaje y Ciudad. Los 22 mejores proyectos realizados en España durante 2015, que han sido premiados, formarán parte de una exposición itinerante, bautizada como Alternativas Alternatives, que ha comenzado este martes en el Palacio Carlos V de Granada. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado que la actuación llevada a cabo por el organismo supramunicipal ha convertido al Caminito del Rey en un referente de la provincia en el mundo y ha contribuido al desarrollo económico y social de todos los municipios del entorno. Además, se ha mostrado muy satisfecho por el hecho de que desde diversas instituciones iberoamericanas, europeas, nacionales y regionales, se haya premiado al Caminito por su solución arquitectónica y por su contribución al turismo. Por ello, ha felicitado a todo el equipo de la Diputación de Málaga que trabajó en la recuperación de este enclave.